antes. Bienvenidos a todos. Para mí es un gran placer darles a todos la bienvenida a la cumbre mundial de la diáspora aquí, justo en el centro de la ciudad de Dublín. Permítanme que les agradezco sinceramente ante todos al gobierno de Irlanda y sobre todo al ministro Brophy por su liderazgo y tengo que decirlo y creo que al decirlo hablo de parte de todos, su hospitalidad tan calurosa. En 2013, como ya se ha dicho, la OIM organizó la primera conferencia ministerial de la diáspora en Ginebra para reconocer el papel de las diásporas y las comunidades transnacionales como actores del desarrollo. Desde entonces han habido desarrollos, muchísimos desarrollos en el campo de la migración multilateral, en la gobernanza multilateral de la migración, como la adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en 2015, el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular en 2018. Y próximamente, como el ministro ha mencionado, también nos vamos a ver nuevamente en el foro de examen de la migración mundial. El pacto nos deja claro una visión de 360 grados de la migración internacional y un abordo holístico a la gobernanza de la migración. Hemos desarrollado juntos unos compromisos claves basándonos en los compromisos fuertes de la cooperación internacional del desarrollo y de toda la sociedad. Es más, el Pacto Mundial hace un llamado para que haya un enfoque centrado en las personas a la migración que hace hincapié en la agencia y el impacto de individuos en concreto. Nuestros migrantes que son actores y que se sienten empoderados a través de sus redes y de las capacidades que aportan, puedan llegar a realizar contribuciones muy grandes y las diásperas nos han demostrado que su resiliencia y su deseo de apoyar a sus comunidades pueda llegar a mover montañas. Cuál sea las distancias que les separan ni sus diversidades tienen este impulso muy fuerte para desplegar iniciativas, respuestas humanitarias y reaccionar de manera eficaz a cual sea la crisis que tengamos por delante. Y hay muchísimos ejemplos en los que las diásporas han hecho prueba de su solidaridad y su compromiso para proteger a sus comunidades a corto y a largo plazo, ya sean en momentos de estabilidad o durante las crisis. En el transcurso de los últimos años hemos visto como la pandemia de la COVID-19 ha impactado muy gravemente a estos hogares, incluyendo a los migrantes. A pesar de esto, las comunidades de la diáspora movilizadas pueden seguir enviando las remesas y otros tipos de ayuda a casa, sino que también comparten conocimientos médicos e información clave sobre cómo mejor responder ante la pandemia. Y las personas que han ido huyendo al conflicto hace poco en Ucrania, sus nacionales alrededor del mundo han respondido proveyendo apoyo psicológico, social y económico a los que se encontraban en necesidad, dándoles abrigo y cobijo y donde poder descansar. Y hemos visto que los grupos de la diáspora, una vez tras otra, han hecho prueba de ser socios críticos. Nosotros en la OIM seguimos trabajando de la mano con las diásporas alrededor del mundo para crear programas de apoyo y desarrollo para las comunidades en el país de origen y sus comunidades. Estamos hablando de migrantes, no tan solo de la primera generación, pero también un aborto y un aborto inclusivo, inclusivo, trabajando con miembros de la segunda y la tercera generación que tienen muchas veces un gran interés en la reafirmación de sus identidades y tienen mayor acceso a ese tipo de capital para poder llegar al encuentro de sus países de origen o de sus antepasados y donde viven ahora mismo. Y eso se va, se irá impulsado por más cambios sociales y culturales y nuestras discusiones para trazar el camino para llegar hasta donde estamos. Ahora ya se han conseguido. Esperemos que como resultado de esta cumbre podamos definir y acordar una agenda futura de compromiso de la diáspora alineado con los objetivos del Pacto Mundial. Y hemos visto que en los últimos meses han habido múltiples reuniones preparatorias para poder captar las necesidades específicas tanto de los gobiernos como las comunidades y las diásporas. Y a través de estos los redactores de política y los que practican sobre el terreno han creado un plan de acción preciso, pero visionario, a mi parecer, para poder apoyar el compromiso futuro de las organizaciones de la diáspora. Excelencia, nosotros creemos que vivimos en momentos sin precedentes y turbulentas. Podemos ver que hay conflictos muchas veces prolongados alrededor del mundo. La pandemia de la COVID 19 sigue teniendo un impacto en muchos países, incluyendo los menos desarrollados y la necesidad de responder ante la pertinencia incrementada de los impactos del cambio climático y la degradación medioambiental y el desplazamiento de las personas se ha hecho cada vez más urgente, con lo cual seguramente habrá retos futuros que nos queden por delante. Sin embargo, tengo esa certeza de que las diásporas van a ser un factor constante y estarán ahí listos para participar y corresponder y responder ante las necesidades de sus comunidades. Gracias. Les deseo y nos deseo a todos una reunión fructífera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias director general Vitorino por esos comentarios de apertura. Y como el director general ha dicho, las diásporas sí pueden mover montañas. Entonces vamos a volver a darle la bienvenida al ministro Brofi para su discurso de apertura. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Anoche fue la noche del censo aquí en Irlanda. Entonces, de aquí unos 100 años, cuando se publican esos formularios, los geniólogos puede que se sorprendan encontrar el rastro de un pequeño grupo de gente distinguida y diplomática de todo el mundo que viajó a Irlanda para tratar estos temas en Irlanda. El primer censo se mandó y el mandato se dio desde este mismo castillo hace 100 años y desde entonces han sido récord del movimiento de nuestras personas. Nuestra diáspora de más de 70 millones de personas y los fundadores de otra diáspora que han decidido instalarse aquí en Irlanda. El censo es un récord de tragedia y de pérdida, pero también de éxito y de retorno. Estamos hablando del siglo XIX y de millones de personas que han tenido que irse de esta isla. Y en el siglo XX estamos hablando de la transición de un país subdesarrollado a un estado en pleno florecimiento y desarrollo económico. Y ahora estamos pudiendo contar miles de ucranianos que recién han llegado a nuestro país huyendo de su país. Estos migrantes, como muchos que los han presidido, son las víctimas de un conflicto injusto y de las elecciones políticas y morales que se han tomado en otra parte. Y quisiera realmente felicitar a la diáspora ucraniana que ha extendido esa mano a sus paisanos y quisiera recalcar el apoyo de la gente irlandesa a sus esfuerzos. Y esto demuestra que nos quedamos aquí parados, donde siempre hemos estado parados entre el futuro y el pasado y no podemos cambiar lo que ya se dio, pero sí lo que está por seguir. Y por eso, justamente nos hemos juntado hoy para compartir esa experiencia con nuestra diáspora y refortalecer nuestro compromiso con ellos, que es una tarea vital. Si vamos a poder estar a la altura de los retos y las oportunidades mundiales de la migración, se estima que más de 280 millones de migrantes. Un 3,3 por ciento de la población del mundo mundial vive fuera de sus países de nacimiento. Y si la comunidad mundial de migrantes fuera un país, sería el cuarto más grande del mundo después de China, India y Estados Unidos. Entonces, las diásporas obviamente incluyen no tan solo los que viven fuera de su país, sino los que tienen vínculos de emocionales o de cariño a los países de sus ancestros. Entonces queda claro que las diásporas ya hacen y van a seguir haciendo impactos internacionales. Las remesas que envían a países de baja renta media son en tres veces la ayuda externa mundial y invierten en sus países de origen y tienen compromisos en cuanto a la transferencia de información. Abren puertas, hacen ya tanto y tienen el potencial de hacer tantísimo más. Entonces, si se les facilita las posibilidades de poder hacerlo y la comunidad internacional sigue reconociendo qué tanto importan esos migrantes y esa diáspora. Entonces, pudimos ver que el secretario general nombró a un irlandés Peter Sullivan para encargarse justamente de este tema migración y desarrollo y la primera conferencia. Entonces, hemos tenido hitos como la primera conferencia que ya mencionamos de 2013 en Ginebra y el Pacto Mundial para la Migración en 2019. También reconocemos que la movilidad humana no es un fenómeno que se puede estudiar de manera aislada. Y en la declaración de la ONU que se adoptó de manera unánime en 2015, nosotros declaramos claramente y explícitamente que nosotros reconocemos la contribución positiva a los migrantes para un crecimiento inclusivo y un desarrollo sostenible. En la declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes de 2016, esa contribución positiva lo reafirmamos por parte de los migrantes en sus países de origen y también de destino. Y también hicimos una referencia explícita a la participación de las diásporas en el desarrollo económico y la reconstrucción y en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Regular y Ordenada. Nos pusimos de acuerdo para crear las condiciones para los migrantes y la diáspora para que puedan contribuir al desarrollo sostenible en todos los países. Lo que esta cumbre tiene por objetivo hacer entonces es enfocarnos en qué tan concretamente podemos trabajar todos de la mano para asegurarnos de que la contribución de la diáspora y los migrantes para el desarrollo se pueda ir fomentando. Y aquí estamos construyendo sobre progresos que ya se han hecho importantes hasta ahora y lo más importante es que vamos a poder alimentar el foro de examen de la migración internacional en mayo de este año. Entonces nuevamente aprovecho la oportunidad de darles la bienvenida a Dublín y estoy esperando con muchísima antepasión lo que podamos lograr en estos dos días. Gracias. Muchísimas gracias, ministro Brophy. Ahora todos los estados van a compartir sus comentarios. Tenemos el honor de contar con la primera contribución del primer ministro de la República de Fiji, que tiene la palabra y que se dirige a nosotros en formato virtual. Saludos desde Fiji. Saludos desde Fiji. Nuestro sector turístico sufrió durante la pandemia. Las remesas aumentaron en más del 16% de los años anteriores. Las comunidades en diáspora son especialmente importantes en sociedades tradicionales como la nuestra, donde los vínculos familiares son fuertes. Las remesas complementan los ingresos de los miembros, de las familias en los tiempos normales, pero aumentan durante las emergencias, como por ejemplo la pandemia, desastres naturales y conflictos. En 2016, cuando Fiji sufrió el ciclón tropical Winston, las contribuciones de las comunidades de diáspora en todo el mundo a las familias y también eso ayudó a la economía. Fiji apoya la visión de la cumbre de aportar un enfoque para la participación de la diáspora. Nosotros trabajamos activamente con nacionales de Fiji en el extranjero. Creamos oportunidades para la diáspora para que participen en el desarrollo económico y social. Y el lanzamiento reciente de un programa de transformación digital nacional ha facilitado para las comunidades en diáspora invertir en Fiji. Las personas de Fiji que viven en el extranjero aportan experiencias, nuevas perspectivas y competencias que necesitamos a medida que nuestro país crece y se moderniza. Queremos captar toda esa experiencia y la voluntad que le acompaña. Mis ministros y yo mismo nos reunimos con personas de Fiji que viven en el extranjero cuando trabajamos. Normalmente hay una sesión de diálogo porque muchas veces tienen preguntas y preocupaciones que quieren compartir y nosotros queremos escuchar sus perspectivas. Abandonaron Fiji físicamente, algunos de manera temporal, otros durante mucho tiempo, pero llevan Fiji con ellos. Nosotros damos la bienvenida a cualquier ciudadano que quiera participar con Fiji, no porque hayan abandonado el país, pierden su nacionalidad. Y además invitamos a las personas que viven en el extranjero a que voten a las elecciones nacionales. Pero este viaje no termina ahí y Fiji continuará con más oportunidades para crear nuestro compromiso con las comunidades en diáspora. Con estas palabras les deseo una exitosa y productiva cumbre mundial sobre diáspora. Muchas gracias. Muchas gracias primer ministro y a continuación vamos a Colombia a su excelencia vicepresidenta y ministra de asuntos exteriores. Tiene usted la palabra. Honorable Antonio Iñorino, ministro, embajador, a todas las personas que están aquí presentes físicamente y digitalmente. En nombre del presidente de Colombia, Iván Duque y de todo el pueblo de Colombia, es un honor para mí participar en esta Cumbre Mundial de la Diáspora, organizada por el gobierno de Irlanda y por la Organización Internacional para las Migraciones, que tiene como propósito hacer un balance de los logros frente al cumplimiento del Objetivo 19, crear condiciones para que los migrantes y las diásporas contribuyan plenamente al desarrollo sostenible de todos los países. Nuestra reunión ocurre en un contexto crítico de incremento de los flujos migratorios a nivel mundial y nos obliga a evaluar la eficiencia del sistema multilateral y de las capacidades regionales frente a los flujos migratorios como un paso fundamental para abordar un fenómeno que seguramente seguirá creciendo. En América Latina, el pueblo venezolano vive una tragedia humanitaria por cuenta de la violación de los derechos humanos, la ausencia de ingresos y una dictadura que marchitó la democracia. Estas son las principales fuentes de la diáspora de la migración en nuestra región y ahora se agravan obviamente a nivel mundial con la invasión de Rusia a Ucrania. La situación de Venezuela nos demuestra que ha habido una gran incapacidad colectiva para prever situaciones tan críticas como la ruptura de la democracia, sumado a la terrible crisis de Siria y Ucrania, que sumadas las tres, muy posiblemente antes de finalizar este verano, afectarán a más de 15 millones de seres humanos que necesitan respuestas mucho más efectivas. A esto se suma el caso de Nicaragua, donde es previsible que pueda haber un aumento en el flujo migratorio debido al afianzamiento reciente de la dictadura en ese país. Para crear condiciones para que los migrantes contribuyan plenamente al desarrollo sostenible en todos los países, debemos ser novedosos y ambiciosos en la forma en que abordamos la migración. La respuesta humanitaria debe limitarse a un corto plazo y reemplazarse rápidamente por esquemas reales de incorporación a través de oportunidades de trabajo, educación, emprendimiento para los migrantes que les permitan tener condiciones adecuadas de vida para ellos y sus hijos y de esta manera aportar al desarrollo económico de los países que los han acogido. Para nosotros ha sido fundamental trabajar en esta incorporación, especialmente para los menores de edad, que constituyen el 42% de los migrantes venezolanos que hay en Colombia, a quienes debemos oportunidades ciertas que vayan más allá de lo puramente asistencial a sus padres. Debe haber mayor capacidad de incorporarlos a la educación técnica, vocacional y universitaria. De este modo, se logrará una condición doble de empoderar económicamente a los migrantes y convertir a la diáspora en un activo valioso para el desarrollo de los países, generando inversión extranjera, redes transnacionales de conocimiento y catalizadores del desarrollo global. Para llegar a este punto, no podemos normalizar el fenómeno de la migración por la escala y por las causas que le estamos... ...ya lo dijo el ministro, podría ser el caso para el gobierno de la migración que se llamara esta migración que se cuenta repartida en distintas naciones. Debemos hablar de un marco común de mínimos de atención e integración a los migrantes que parte de dos principios complementarios y ambos indispensables, como hemos insistido en Colombia. Por una parte, el principio de corresponsabilidad, según el cual, ningún país debería excusarse de ofrecer alternativas de democracia, protección y oportunidades a un determinado número de migrantes. Por la otra parte, obrando en aplicación del principio de humanidad, entendiendo que se trata de seres humanos despojados de la estabilidad de su hogar, con familias divididas en condiciones primarias, y muchos de ellos sin ninguna esperanza hacia el futuro. Aquí no podemos estar hablando simplemente de remesas. ...no es un asunto de recursos, se trata de un asunto de humanidad. Por ello, Colombia aspira a la discusión y suya la determinación de cuál es el costo de la atención adecuada por migrantes. Se trata de un asunto crítico si tenemos en cuenta que, según ACNUR, el 85% de los refugiados del mundo se encuentran hoy en países en desarrollo. Debemos aspirar a que cada migrante cuente con un recurso per cápita de cooperación que sea suficiente y que realmente sea equivalente para todos los países receptores, permitiéndoles brindar condiciones equivalentes a los migrantes. Me acompaña en esta delegación el doctor Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, quien tiene a su cargo esa incorporación de dos millones de venezolanos que el gobierno colombiano ha decidido adoptar con las plenas condiciones y garantías que tiene cualquier otro colombiano. Y él podrá compartir con ustedes nuestra experiencia sobre el costo de cada migrante. Dado que todos los seres del mundo tienen necesidad de alimentación, educación, salud y un techo, no existe motivo que justifique que los recursos destinados actualmente para los migrantes de Venezuela sean menores a un tercio de los recursos que se han destinado a los migrantes de Siria. Adicionalmente, requerimos que este foro compare las distintas experiencias y marcos jurídicos que se han expedido por distintos estados, tomando los mejores elementos de cada uno y de esta manera procurar estandarizar un modelo de estatuto de protección temporal que pueda ser aplicado en distintos países y regiones del mundo para lograr una respuesta mucho más solidaria, que tenga el impacto necesario para que estas personas puedan estabilizarse y normalizar sus condiciones de vida. Colombia pone a disposición su conocimiento y su experiencia. Al igual que Turquía, nuestros dos países se han convertido en muy poco tiempo en los principales receptores de migrantes de dos países fronterizos, Venezuela y Siria. La combinación de estas experiencias, así como la de los países aquí presentes, puede servir para formular un modelo de aplicación mundial. Colombia, a modo de ejemplo, puede compartir su experiencia en el diseño de un modelo pensado en el largo plazo que sustituye a la ayuda humanitaria por la integración y como característica única en el mundo, nuestro gobierno ha ofrecido un permiso de residencia permanente, de acceso al trabajo y también de ciudadanía después de 10 años. En el mismo sentido, estamos interesados en aprender de Turquía, de Irlanda, de muchos de los países aquí presentes, los esquemas que un estudiante de maestría que se encuentra trabajando en una comparación internacional, el doctor Kevin Augusto Ramírez, ha analizado con conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, él señala cómo en Turquía el Kisilay Cart permite esquemas de financiación al emprendimiento que además aseguran que los recursos de la cooperación lleguen directamente a los migrantes para impulsar su capacidad de generar ingresos estables, escalables y sostenibles en el tiempo. Casos como este resultan claves hoy cuando el mundo se encuentra en un momento donde todos los países estamos afectados por la pandemia que todavía no se ha concluido y por esa razón no hay recursos sobrantes en ningún lugar del mundo para ayudar a los migrantes. Ello implica entonces que debemos generar oportunidades para que ellos conviertan sus iniciativas en desarrollos empresariales y en generación de empleos en el país que los adopta. Por esa razón tenemos que reducir al mínimo los distintos eslabones, agencias, ONGs y tantos intermediarios en el manejo de los recursos destinados a atender a la población migrante. Esos recursos deberían ir efectivamente a quienes más lo necesitan. Señoras y señores, sabemos que nuestro encuentro en mayo en Naciones Unidas traerá grandes retos y oportunidades. Esperamos que esta sesión sea de utilidad para acercar posiciones, compartir preocupaciones y sobre todo encontrar soluciones creativas. ...y modelos de atención comunes por el bien de nuestro mundo. Debemos continuar trabajando para que todos los autores del sistema internacional se comprometan a desplegar más grandes acciones a favor de las personas más vulnerables basados en estos principios de corresponsabilidad y, por supuesto, de humanidad para que nadie se cree atrás. Colombia querría compartir nuestras experiencias y también queremos felicitarle, ministro, por los esfuerzos, por el liderazgo y por la solidaridad que han demostrado no solo con Ucrania, sino también con algunos otros migrantes de todo el mundo. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. Muchas gracias a usted. Gracias, señora ministra. Ahora vamos a dar la palabra a Alan Ganu, ministro de Asuntos Extranjeros y de Comercio Internacional. Muchas gracias, señora presidenta, excelencia, señor Brody, señor director general de la Organización Internacional de Migraciones, todos los ministros, colegas, participantes en remoto, damas y caballeros. Permítanme, para empezar, expresar mi agradecimiento como gobierno de Irlanda y de organización. Quiero agradecer a Irlanda y a la OIM por haberme invitado en esta cumbre global de la Diaspora. Gracias a los organizadores por todas las actividades que se nos han dado, a mí y a mi delegación, que nos han permitido participar en esta cumbre y por la bienvenida y la hospitalidad desde nuestra llegada a Dublín. Me siento honorado y privilegiado de estar aquí y me dirijo a esta asamblea en este castillo de Dublín, damas y caballeros. La migración se ha identificado como el motor de crecimiento y desarrollo. Esto ha dado lugar al reconocimiento de cuestiones transversales, objetivo de desarrollo sostenible, facilitar una migración segura, ordenada y regular, también en las personas en movilidad, con unas políticas migratorias bien gestionadas. Excelencias, Mauricios, es una tierra de migrantes, en población indígena, han sido las personas de todos los continentes en línea con el objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. El gobierno de Mauricios adoptó una política y un plan de acción en junio del 18 para aprovechar las sinergias entre migración y desarrollo. La política de migración y desarrollo implica a todos los actores con el objetivo de ver ese enlace, esa conexión entre la migración y el desarrollo y también identificando soluciones y enfoques innovadores. El gobierno de la República de Mauricio reconoce que nuestra comunidad diáspora es un activo muy valioso para nuestra economía. La diáspora de Mauricio está en distintos continentes y debería contribuir y participar en el desarrollo socioeconómico sostenible del país, igual que en otros países. Consideramos que nuestra diáspora no son, entre comillas, los últimos actores, sino que es un activo en otros países. La diáspora puede ser un contribuidor importante en transferencia de competencias, comercio, inversiones, turismo, educación, cultura y deporte. En los últimos años hemos implementado varias medidas que han mejorado los mecanismos existentes para facilitar la implicación y la contribución de nuestra diáspora en el desarrollo socioeconómico del país. Nuestros esfuerzos han identificado y han conectado con personas muy preparadas para que a su vez participen en prioridades y programas de desarrollo. Comentaré brevemente algunas experiencias. En noviembre del 18, en línea con el plan de acción, nuestro gobierno, con la oficina de la OIM, inició un proyecto de capacitar al gobierno para fortalecer la conexión con la diáspora. Este proyecto acabó en el 2020 y se hizo un informe en el 21. La encuesta destaca la participación de la diáspora de Mauricio y el deseo de contribuir de manera positiva en el desarrollo de nuestro país. En segundo lugar, el gobierno de la República de Mauricio y la OIM han participado desde el 21 en otro proyecto titulado Proyecto de voluntario juvenil de la diáspora de Mauricio, la participación de los jóvenes y el gobierno para capacitar al gobierno y que fortaleciera la conexión con la diáspora de Mauricio. El objetivo de este nuevo proyecto es contribuir a reforzar la capacidad del gobierno para trabajar con los jóvenes de diáspora en nuestro desarrollo cultural y económico. Este proyecto piloto será una buena manera de combinar la vida profesional y personal y permitirá además a los jóvenes de la diáspora a venir y a trabajar durante un periodo de tiempo limitado en Mauricio. En su campo de especialidad. Este proyecto de voluntariado será una oportunidad clave que contribuirá a la confianza mutua y al diálogo entre el gobierno de Mauricio y los jóvenes de nuestra diáspora. El gobierno acoge positivamente el apoyo de la OIM y sus conocimientos en la implementación de este proyecto de voluntariado para jóvenes que contribuirá a la confianza dado que el proyecto será participatorio y beneficiario para la diáspora directamente. Las actividades de voluntariado empezarán en agosto del 2022 y acabarán en marzo del 2023. El gobierno también está en el proceso con asuntos exteriores de coordinar y facilitar las iniciativas de diáspora y de programas para movilizar la diáspora también para fortalecer los vínculos y crear confianza entre la diáspora y el gobierno a largo plazo. Por último, me gustaría hablar de otra iniciativa para animar a los miembros de la diáspora a regresar al país. Nuestro gobierno ha creado un esquema en 2015, según el cual cualquier miembro que haya vivido y trabajado fuera de Mauricio y tenga las necesidades competencias, el talento, la experiencia y la voluntad de regresar a Mauricio, puede registrarse a este programa. Los miembros registrados pueden hacer lo siguiente. Por ejemplo, tienen algunas excepciones fiscales en distintos ámbitos, también de aduanas, de IVA en las compras de vivienda y de objetos personales, también de propiedades residenciales y en la Smart City o también de desarrollo de vivienda. Un miembro de la diáspora, aunque no tenga un número de identificación nacional, puede participar en este esquema. Excelencias, damas y caballeros, las comunidades en diáspora representan muchísima riqueza en cuanto a conocimiento, competencias y capacidad y además son una fuente valiosa de ideas y propuestas para nuevos desafíos que surgen en una comunidad y en un mundo post-pandemia. En este mundo globalizado, interconectado, interdependiente en el que vivimos, necesitamos lo mejor, las mejores ideas, innovación y aplicarlas para tener éxito. Nuestra diáspora, nuestros activos nacionales son una de las principales redes para conseguir este objetivo. Lo que nos trae, damas y caballeros, es que trabajar con la diáspora es un campo de juego que permite compartir las mejores prácticas. Para concluir, decirles que estoy convencido de que tras nuestro intercambio de opiniones, regresaremos a nuestros países con una visión más clara de la importancia de nuestra diáspora y maneras efectivas para trabajar y que todas las partes salgan ganando. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, ministro. Ahora pasamos a Alemania online. Tenemos a su excelencia, la señora Rima Lavalle, ministra de Migración, Refugiados e Integración. Tiene usted la palabra. Ministro Profi, director general Vitorino, queridos colegas, es un honor tener la oportunidad de hablar en esta ocasión. La cumbre de diáspora global es una excelente ocasión de ver la cooperación internacional e intercambiar sobre la implementación del artículo 19 del Pacto Mundial de Migración. También agradecer en primer lugar al gobierno de Irlanda y a la OIM por organizar este evento de alto nivel que demuestra claramente el apoyo de las iniciativas de fortalecer la participación de la diáspora. También agradecer la ocasión de compartir el compromiso de mi país de implementar el Pacto Mundial, los 23 artículos, incluyendo, por supuesto, el 19, que es el que nos ocupa. Las organizaciones en la diáspora son pilar de la sostenibilidad, la inclusión social, la participación política, también el diálogo transnacional son claves. Las consecuencias del ataque a Ucrania por parte del gobierno ruso destaca la importancia de la diáspora de Ucrania en Europa para nuestros esfuerzos de acoger y de dar apoyo a los refugiados ucranianos. Hoy quería destacar la participación de la diáspora en el contexto de integración e inclusión social, en particular en el contexto de la integración, de las medidas de integración para una migración regular y para asistir a las personas que han decidido que cumplen los requisitos y que pueden llegar de manera adecuada a la diáspora, las organizaciones de diáspora tienen un papel muy importante, tiene mucho potencial en ese contexto. Por eso, la intérprete se disculpa, pero nos está llegando el sonido duplicado. El comisario de Migración, Refugiados e Integración en la Cancillería Federal de Alemania. Trabajamos en estas cuestiones, no se trata solo de idiomas, se trata de información, instituciones locales, se trata de gestión de las expectativas, se trata de participación social y de mucho más. Nuestra primera impresión y estudios van en esa línea. Ya hemos lanzado un proyecto piloto en Turquía en cooperación con la diáspora turca y siria y pronto ampliaremos la cooperación con la OIM. Por eso, tenemos muchas ganas de compartir, intercambiar opiniones con ustedes en cuanto a objetivos también. Les deseo una excelente conferencia y muchísimas gracias por su atención. Gracias, comisaria. Pasamos ahora a Montenegro. Señor Bradilovich, ministro de Asuntos Exteriores. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, distinguidos ministros, excelencias, damas y caballeros. Es un honor para mí poder presentarles la perspectiva montenegrí en este evento que llega en un momento de incertidumbre y de problemas para Europa y para el mundo en este contexto y pensando que la diáspora en cierto modo tiene un papel fundamental. Estoy convencido de que una mayor cooperación de nuestras comunidades representa un halo de esperanza en estas circunstancias y que nos dará unidad, igualdad y justicia para todos en el futuro. Desde que recuperó su independencia en 2006, Montenegro se ha comprometido en la creación y fortalecer vínculos con nuestra diáspora con un enfoque sistémico y de futuro con el objetivo de incluir a los miembros de nuestra comunidad en todas las partes del mundo en el desarrollo económico y social de nuestro país. Con ese objetivo, nuestras instituciones han desarrollado un marco normativo para más oportunidades de cooperación y desarrollo de proyectos en asuntos económicos y culturales. Con ello, hemos adoptado la ley de cooperación de Montenegro con emigrantes de diáspora que resuena nuestro compromiso de incluir la diáspora montenegrina en el proceso del desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Uno de los modelos de éxito ha sido poner en práctica la ventaja corporativa de nuestra economía con miembros de nuestra diáspora que tiene un enorme potencial para contribuir de manera sustancial al desarrollo general de nuestro país. No hay que olvidar que ahora mismo con la pandemia, la diáspora de Montenegro ha ayudado muchísimo en la lucha contra esta moderna perspectiva de años del gobierno de asuntos exteriores ha sido crear puentes de cooperación con la diáspora y eso es uno de los segmentos más importantes de política exterior. En ese sentido, hemos diseñado políticas para potenciar la cooperación económica, educativa, científica, cultural con miembros de nuestra comunidad en el extranjero. Ese enfoque ha generado la creación del Consejo de Cooperación con Inmigrantes de la Diáspora como órgano permanente del gobierno de Montenegro que forma parte del desarrollo y la implementación de políticas de cooperación con la diáspora cuyos miembros también son representantes de la diáspora. El gobierno de Montenegro y nuestra diáspora son socios en la misma misión de conseguir el desarrollo sostenible y a largo plazo de nuestro país. En esas líneas, no dejamos de animar a empresas en Montenegro a determinar áreas de cooperación económica con individuos de herencia montenegrina y entidades de la diáspora. Por eso, hemos organizado conferencias empresariales, mesas redondas y otros tipos de reuniones empresariales. Además, nos comprometemos a seguir participando sistemáticamente con la diáspora en un sentido económico para generar una fuerza a largo plazo que tenga un efecto positivo en los pilares de desarrollo sostenible, sociales, económicos, humanos y medioambientales. Por último, y como se recoge en el documento resultante de la cumbre, creemos firmemente que el futuro de la Agenda de Acción Global puede surgir como comunidad entre las economías, también desarrollo sostenible, diplomacia y diáspora. Les puedo garantizar que Montenegro es un sujeto fiable en la comunidad internacional y seguirá con este objetivo y seguirá trabajando en el crecimiento económico del país. Muchísimas gracias. Gracias, ministra. A Jamaica, el siguiente, y al senador, el honor de la presidenta. A Jamaica y al senador, su excelencia, Leslie Campbell, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior. Estimado ministro de, ministro Colin Brophy y honorable señor Antonio Vitorino, director general de la Organización Internacional por la Migración, los distinguidos ministros y embajadores, señoras y señoras. Es un honor estar aquí en esta ciudad de Dublín para participar en la cumbre mundial de la diáspora. Y gracias a la OIM por su apoyo, tanto a la OIM como al gobierno de Irlanda para facilitar nuestra participación en esta reunión inaugural y muchísimas gracias por la hospitalidad que se ha extendido a nuestra delegación desde que llegamos ayer. Y es muy, muy pertinente que esto se está teniendo lugar en Irlanda, que ha empoderado tanto a su diáspora afuera y sus descendientes mediante muchísimas iniciativas. Su modelo es uno que muchos países, incluido Jamaica, ha admirado siempre. Y esta cumbre se tiene lugar en un momento muy puntual y pertinente con respecto a los esfuerzos para el desarrollo multilateral de la gobernanza de la migración desde la primera conferencia sobre la diáspora que tuvo lugar en Ginebra en 2013 y el apoyo del 2019 del Pacto Mundial, que fue un paso en adelante muy positivo. Y Jamaica estuvo entre la mayoría de los estados miembros, que con mucha felicidad lo adoptamos. Y entonces es muy importante que esto se trate en el FEMI por el nexo entre la migración y el desarrollo y la necesidad de dar visibilidad al papel fundamental de los migrantes y las diásporas a la hora de desarrollar sus países de destino y de origen mediante remesas y transferencias de conocimientos, capacidades. Entonces, no queda duda de que la relación entre la migración y el desarrollo es complejo. La diáspora no es un grupo homogéneo. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta varios abordes para poder lidiar con la diversidad, las necesidades, los intereses políticos, las perspectivas. El Pacto Mundial ha hecho hincapié en la necesidad de aplicar un abordo integrado a la subgobernanza, incluyendo el establecimiento de ministerio y de orientación para poder refortalecer a este tipo de programa y red. Y justamente por esto, Jamaica sigue desempeñándose para trabajar en la integración de la migración en todas sus estrategias y planes. Hemos podido realizar una perfilación de nuestro país gracias a la OIM y su ayuda, y eso nos ha ayudado tremendamente a la hora de elaborar una base de datos de migrantes para poder aprovechar datos que nos puedan ayudar con el desarrollo de una estrategia nacional. Y nuestra política y nuestra política, un borrador de política nacional de la diáspora, presentan marcos superiores para poder implementar todos estos temas y dejar claro estrategias y acciones para definir políticas dentro de las modalidades legislativas e institucionales. Asociaciones continuas con organizaciones como la OIM nos ayudan a fortalecer estos procedimientos institucionales y procedimientos y establecer mejores prácticas para la gestión de estas materias. Señoras y señores, la COVID-19 nos ha dejado claro la necesidad de este tipo de participación de la diáspora y cómo hemos de estimularlo, sobre todo en el caso de emergencias humanitarias. Y a este fin, vamos a seguir examinando nuestro gobierno, nuevas estrategias y grupos de trabajo, ejes de trabajo para poder refortalecer nuestras relaciones con nuestra diáspora con la perspectiva de poder mejorar nuestra capacidad de respuesta ante este tipo de crisis. Y esta cumbre, la verdad que nos da una muy buena posibilidad para poder compartir políticas de unos países, entre unos países y otros. Y esperamos con muchísima anticipación estas conversaciones tan robustas y los resultados positivos que nos van a alimentar de manera tan positiva el FEMI que tendrá lugar más tarde, más adelante este año. Y nos deseo a todos una cumbre muy fructífera. Muchísimas gracias, ministro Campbell. Ahora pasamos a Somalia y a su excelencia Mohamed Abdi Hassan, ministro adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores de Somalia. Bueno, estamos aquí en esta cumbre mundial 2022. Gracias a los anfitriones Irlanda y de parte de la República Federal de Somalia. Les agradecemos fundamentalmente por habernos invitado aquí y por estar aquí en Dublín, Irlanda, con ustedes. Citando directamente a su excelencia, el antiguo presidente de Irlanda en 2018, hemos dicho que los migrantes están marchando ante la música de dos tambores distintos, los del país de origen y destino. Esto la verdad es que lo describe precisamente lo que nos incumbe aquí en la vida que dejaron atrás en su país de destino y la que han adoptado camino al futuro en su país de destino. Y nosotros tenemos la aspiración de eminar nuestra conexión con la diáspora y copiar los modelos de muchos países de los más poderosos en el mundo. La diáspora somalí es bastante similar y esto lo hemos dejado claro y como dice el Pacto Mundial en su Objetivo 19, tenemos que inspirar a estos actores de la diáspora a que puedan capar a que podamos capitalizar estas oportunidades del desarrollo y movilizarlos porque ya vivimos en un mundo donde los ciudadanos puedan actuar como actores de transición. Entonces podemos ver en muchos países como hemos podido emplear estos activos basándonos en capital humano y esto lo podemos ver en el caso que tiene que ver con la diáspora mundial de Somalia y ahí podemos emitir más recursos que toda la ayuda al desarrollo combinado del Banco Mundial 2020 y podemos ver que en cuanto a las remesas, podemos ver que Somalia manda más remesas, que los somalíes lo mandan a nuestro país, que la mayoría de los países africanos y cuentan una parte significativa de nuestro PIB y estamos tratando de establecer mecanismos eficaces para poder tener una movilización estratégica de los conocimientos de la diáspora y sus redes y queremos maximizar estas contribuciones. Creemos que ahí podemos llegar a unos desarrollos o potenciales de desarrollo muy significativos si se implementa de manera exitosa y podemos ver que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Somalia pueda realmente desarrollar esas relaciones con las comunidades de la diáspora. Entonces agradecemos la facilidad, las felicitas, la facilitación de la OIM en esta labor para poder identificar nuestra diáspora y ayudar a nuestros migrantes. Esperemos con mucha anticipación colaborar con los expertos y delegados presentes en esta conferencia. Para concluir mi intervención, tengo la confianza de que esta cumbre tendrá mucho éxito y que nuestros esfuerzos comunes serán fructíferos para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministro Adjunto Hassan. Y ahora nos vamos directamente a las Islas Filipinas. Totoro Luxem Jr., secretario de Asuntos Exteriores de las Islas Filipinas. Gracias. Excelencias Filipinas, como estado líder participante, tiene mucho orgullo de poder participar en este evento como actor de diásporas inmigrantes alrededor del mundo. Y esto nos ha conllevado a tener esta distinción como país defensor de los migrantes campeón. Y hemos podido desempeñar este papel en muchos eventos distintos. Básicamente lo dijo el secretario general Vitorino Mejor. En la cara de la mujer que se encarga de su mujer, de su madre mayor, o los que se encargan de nuestros seres queridos en muchos países. Esos son migrantes y es donde es muy difícil seguir adelante en su país de origen. Y tenemos que realmente cuidar de los que han cuidado y nos han querido. Y hemos visto que migrantes muchas veces entran a cumplir este deber más básico de la humanidad de cuidar de uno y de ir haciendo el trabajo que hay que hacer que los países y que las empresas sigan con éxito sin migrantes que tienen esa calidad que de ser vulnerables, que uno se puede deshacer de ellos tan fácilmente y deportarlos. Teniendo a tantos de nuestros ciudadanos viviendo fuera, nosotros sabemos que estos problemas no lo podemos abordar del todo. Tenemos que calcular las remesas de filipinos viviendo fuera, que cuentan un 10% del PIB de nuestro país. Y hemos podido tener más poder adquisitivo en sectores importantes y han mantenido a flote miles y miles de familias que los migrantes dejan atrás en nuestro país. La filipina desde la pandemia de los últimos tres años nos ha demostrado la pérdida financiera de las remesas que no se mandaron. Mi departamento repatrió dos millones de filipinos que les acogimos a la seguridad, claro, pero también al desempleo. Pero son filipinos que eran integrales a los países de destino, donde como hemos tenido que repatriar a nuestros ciudadanos, el impacto ha sido una pérdida de productividad y de sustentos de vida y de y hemos visto que nuestros ciudadanos han estado en las primeras líneas, prestando su compasión en los cuidados de la pandemia. Y en nombre de una decencia básica, instamos a todos los estados que ejercen su responsabilidad de cumplir con los derechos humanos, no tan solo de la diáspora filipina tan amplia, sino de todos los migrantes, cual sea su origen y su estado. Con el Pacto Mundial como plataforma hemos podido mejorar las iniciativas para las comunidades filipinas fuera del país. Con la reforma del Ministerio para el Empleo en nuestro ejemplo mundial ha sido las reformas laborales que hemos podido elaborar junto con Alemania hace muchos años. Y así hemos podido liderar en los debates de el Pacto Mundial. No proponíamos cosas que no se habían puesto a prueba ya, no instamos y luchamos para las reformas que ya habían puesto a prueba muchos años antes Alemania para poder adoptarlos en nuestro país y para responder a los problemas de la pandemia y la reemergencia de oportunidades tras la pandemia para recuperar lo que se perdió en el incendio viral, por así decirlo. Hemos podido recuperar, reintegrar, aliviar y recuperar a nuestros filipinos fuera para tener un aborde mucho más justo al despliegue y a la contratación extranjera. Y la filipina se une a todos los demás estados para apoyar las recomendaciones de la conferencia ministerial de 2013. Una década después, pero sigue siendo vigente que la diáspora puede conectar los estados, las sociedades y cerrar las brechas de información. Y que podamos empoderar nuestra cooperación con los socios en situaciones de peligro. Y ayudamos a y agradecemos a la OIM por haber organizado esta cumbre y el gobierno de Irlanda que ha compartido muchas experiencias de migra, de migración con las islas filipinas. Y todos juntos podemos apuntar el camino hacia la reforma porque lo sabemos. Ambos hemos sufrido esas experiencias, pero sobre todo porque a ambos, a ambos nos importa muchísimo este tema. Muchísimas gracias, secretario Loxan Jr. Egipto. Entonces, de manera virtual, embajador Abdul Zadik, que es el ministro adjunto de Asuntos Exteriores de la República Árabe de Egipto, tiene la palabra. Estamos experimentando dificultades técnicas. Entonces, ahora vamos a India, señor Said, que es ministro de visados en el ministro de Asuntos Exteriores. Ministros, distinguidos delegados, señoras, señores. Quisiera empezar felicitando al gobierno de Irlanda, el ministro honorable Brophy, ministro de Ayuda para el Desarrollo en el Exterior y la Diaspora, honorable director general Antonio Vitorino, por habernos organizado esta cumbre tan útil. Yo la verdad es que estoy encantado de poder participar en esta cumbre irlandesa que se está organizando muy cerca de la fecha del primer FEMI que tendrá lugar el mes entrante en Nueva York. Y es con mucha alegría que veo que esta cumbre se está organizando en Irlanda, donde tenemos a muchos ciudadanos indios viviendo y podemos deliberar el objetivo número 19 del pacto que se enfoca en la diáspora y como se menciona en el pacto mundial. Y la adopción del pacto mundial para una migración segura, ordenada y regulada en 2019 realmente resume nuestros compromisos, sus principios, guía y sus objetivos nos sirven de hoja de ruta a la hora de abordar los retos de la migración. India ha firmado este pacto mundial y ha desempeñado un papel bien constructivo a la hora de marcar el marco de gobernanza. Nosotros realmente situamos nuestras diáspora, la más grande y la más dinámica del mundo. 32 millones de ciencias, académicos, entreprenarios, empresarios, personas sanitarias y hemos mediante nuestra diáspora podido contribuir muchísimo a nuestro país y somos el país que más recibe remesas desde fuera. Y nuestro aborde a nuestro diáspora son cinco Cs, cuidar, conectar, celebrar y apoyar. Entonces queremos realmente cubrir de manera holística todos los elementos de las necesidades de la diáspora, darles servicios consulares, protección y actividades de extensión y de colaboración. Después estamos trabajando con ellos para que se pueda crecer la parte filantrópica, transferencias de conocimiento y crecimiento y ofrecemos a la diáspora la posibilidad de quedarse conectados con la madre patria y tienen una tarjeta que les da los mismos beneficios que un nacional indio. Y queremos seguir celebrando el día internacional de la diáspora una vez cada dos años, el portal mundial de la diáspora y muchos más eventos por el estilo. Nuestras misiones junto con otros centros culturales que desempeñan un papel fundamental a la hora de apoyar la cultura india junto con otras organizaciones de la diáspora. Y nos hemos enfocado en el fomento de la educación en la diáspora al ofrecer puestos atractivos a los académicos y científicos que viven fuera para que trabajen en nuestras universidades. Y hemos podido aprovechar la transferencias de conocimientos mediante iniciativas como Startup India, Made in India y Central Line India. Son esfuerzos en ese sentido. También hemos lanzado un portal My Government, que es una iniciativa que da una plataforma mundial a todos los indios para que den sus sugerencias para la mejora gubernamental en todos los niveles de toma de decisión. Y también hemos lanzado iniciativas de protección para los migrantes y hemos integrado un portal emigrante que se ha vinculado ahora mismo a los portales de países de contratación más importantes alrededor del mundo. Y tenemos un portal para asistencia para la diáspora india y un fondo que se llama la Indian Community Welfare Fund, que es para cuidar del bienestar de nuestros nacionales. Ya siempre nos hemos centrado en el bienestar de nuestra gente durante los conflictos y los desastres nacionales. Cos-pandemia hemos lanzado el ejercicio más grande de evacuación de repatriación y los hemos repatriado mediante avión, embarcaciones, etcétera, y por tierra por todo el mundo. En Ucrania ahora en operaciones y en Yemen también, donde aparte de los indios, hemos también repatriado a otros nacionales en este campo de guerra. Entonces sabemos que esto siempre es un proceso de doble vía. Tiene que ser simbiótico y tenemos que implementar muchas medidas para apreciar también el hecho de que la diáspora va cambiando con cada generación. Y tenemos que acelerar este proceso por el avance de las tecnologías, las generaciones jóvenes que están en evaluación constante y tenemos que estar a la altura de sus aspiraciones. También tenemos que resolver ciertos retos como el del cambio climático y su impacto en la migración y los cambios energéticos y su impacto sobre los trabajos fuera. Y cómo podemos cuidar de nuestra diáspora y proteger su bienestar. Hemos logrado mucho a la hora de entrar en colaboración con nuestra diáspora y en contacto con ellos, pero es mediante foros como este que tenemos la oportunidad de sentarnos juntos para ir aprendiendo a cuidar todavía mejor de nuestra gente. Gente en India como país puede compartir sus experiencias en cuanto a la gestión eficaz de su diáspora. Esperemos que estos dos jornadas de cumbre nos van a dar estos aportes valiosos al final. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, secretario Said. Ahora damos un salto a Kenia y embajador Sandiria Mao CBS, que es ministro en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Señor Conrofi, señor Antonio Vitorino, distinguos ministros, excelencias, señoras y señores. Es un gran placer de estar aquí representando a la República de Kenia y quisiera agradecer a los anfitriones por invitarnos aquí. El tema de la migración y las diásporas históricas más importantes del mundo del Oriente Medio, África, Asia y de todas partes han sido siempre un tema muy importante. Para el desarrollo mundial de muchos países y los países del llamado Nuevo Mundo tienen una historia definida por migraciones y diásporas. Entonces es muy apropiados que estos temas se hablen y se den la atención necesaria en esta cumbre. Kenia tiene tres millones de kenianos viviendo fuera y dentro de Kenia tenemos numerosas comunidades de diferentes diásporas residentes en Kenia, del Reino Unido, de India, de Pakistán, inclusive de Somalia, de Somalia, Sudán del Sur y Zimbabue, que después de dos generaciones en nuestro país son básicamente kenianos locales. Y a estas alturas, excelencias, señoras y señores, cuando nos juntamos para acordar los objetivos de la migración, el tema de la diáspora y las imperativos, los imperativos de la migración quedaban claro. Y tenemos que fijar objetivos claves para ayudarnos a abrir la gestión de la migración para que sea más eficaz, menos honoroso, punitivo y peligroso. Y también para acordar en adelantar nuevas acciones para fomentar la contribución de las diásporas a nuestros países y el desarrollo en general. Sin embargo, tristemente lo que hemos presenciado en el siglo XX hasta ahora ha sido un cierre de fronteras, restricciones graves y limitaciones de migración históricas, como hemos visto. Y esto se ha hecho a través de regímenes punitivos, de visados y de fronteras que no son sino acciones proteccionistas por países ricos que caracterizan la migración a sus países como amenaza a sus sociedades y su desarrollo económico. No podría ser nada más lejos de la realidad. Creo que todos tenemos que tener claro que la declaración que emanece de esta conferencia no servirá de nada si no reconocemos las realidades a las que se enfrentan las diásporas y los migrantes en nuestro mundo a fecha de hoy. Queda claro que tenemos que realizar un trabajo profundo de introspección para poder darle respuesta a muchas de las preguntas más difíciles que surgen de esta conferencia. Y que estamos tratando de las vidas de millones de personas en las diásporas y decenas de millones de personas que todavía se encuentran dentro de esta cadena. O este ciclo de migración que se da o se sigue dando de manera espontánea y natural alrededor del mundo. En este sentido, si esta conferencia va a marcar alguna diferencia a la contribución y prosperidad de nuestras naciones a la hora que eleva la disrupción de la migración no gestionada, vamos a tener que intensificar nuestro trabajo coordinado, nuestros esfuerzos a la hora de gestionar las prácticas migratorias de mejor manera y facilitar mejor el contacto que tenemos con las poblaciones de la diáspora alrededor del mundo. La migración tiene que ser menos amenazante y más humana y tenemos que asegurarnos de que la vida de los que viven las diásporas sea más acogedora. Desde una perspectiva africana, el tema de la migración es dolorosa, ya que la migración africana sigue caracterizándose como no natural, desesperada y como proceso retrógrada que no va en sincronización con el progreso natural de los seres humanos. Esto no es tan solo desafortunados, pero trágico, porque priva al mundo de los beneficios inmensos de la movilización de africanos a las sociedades mundiales. De la misma manera en que los europeos han migrado por todo el mundo. Pero es trágico, porque integrado en esta reacción a la migración africana, hemos presenciado violaciones enormes de derechos humanos, mucho sufrimiento y muertes innecesarios de cientos, sino miles de africanos. Y puede que no mucha gente lo conozca aquí, pero la mayor parte de la migración de los africanos se da dentro de África en sí, un 86 por ciento y solo un 14 por ciento se da afuera hacia otros países fuera de nuestro continente. Es más, cabe notar o cabe señalar que la mayor parte de estas migraciones se da de manera legal. Sin embargo, la narrativa en los medios internacionales no. La narrativa en los medios internacionales no. La narrativa en la conferencia sobre diáspora también tenemos que ver qué hacemos con esos grupos de diáspora que también sufren problemas de integración y de apoyo. Distribuidos delegados, esta tarde intentaré destacar con más detalle medidas que Kenia ha adoptado para garantizar que los migrantes y la diáspora son acogidos, se les permite, participan y son empoderados para maximizar su impacto y su capital humano, social y cultural, tanto en Kenia como en países extranjeros. Confío en que estos próximos dos días serán una plataforma valiosa para compartir conocimiento, experiencias, oportunidades y desafíos para una contribución positiva al próximo foro de examen de la migración internacional y también contra el progreso de la implementación del Pacto Mundial y para maximizar los beneficios de la migración y de las diásporas en todo el mundo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, embajador. Ahora pasamos a México, al señor Luis Reis, director general del Instituto de Mexicanos en el Extranjero en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Gracias, embajador. 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 la sociedad civil, la política, el emprendimiento, la ciencia y la tecnología, etc. Mismas que deben formar parte de cualquier política pública que busque empoderar a las comunidades en el exterior. No obstante, lo anterior, los objetivos del Pacto Mundial no se podrán cumplir sin acciones y responsabilidad compartidas. Por ello, invitamos a nuestras contrapartes en todo el mundo a impulsar mecanismos de colaboración a fin de fortalecer la cooperación institucional e intercambiar mejores prácticas para fortalecer los servicios y atención que se otorga a las diásporas. La atención tomando en cuenta que en una gran mayoría de los casos, nuestras comunidades se enfrentan los mismos retos y dificultades en los países de destino. La migración segura, ordenada y regular no se podrá lograr sin poner en el centro de las políticas públicas al migrante, no a la migración, y sin invertir en las diásporas en los países de destino. Únicamente a través del empoderamiento de nuestras diásporas, de la mano con líderes migrantes y representantes de la sociedad civil, se podrá construir una base para implementar los objetivos del Pacto Mundial y de esta manera facilitar que las diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible en todos los países. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora tenemos al representante de la Unión Africana, el embajador Manoeli, asesor en la oficina del vicepresidente. Tiene usted la palabra. Excelencia, ministro, director general de la OIM, Excelencias, ministres, representantes, damas y caballeros. En nombre de la Comisión Africana me gustaría felicitar al gobierno y al pueblo irlandés por la organización, por la acogida y a la OIM por el éxito en reunirnos en esta cumbre global. Y, por supuesto, apoyamos los comentarios de los estados miembros africanos que han hablado antes de mí. El término África como continente es sinónimo de diáspora. Más de 200 millones de personas, la residencia africana, la identidad, la cultura, la herencia que la diáspora tiene, la contribución económica y social manifiesta la riqueza de la diáspora africana que se tiene que respetar de manera efectiva para el desarrollo. Los datos y las tendencias destacan que el 99,5% de los africanos que emigran en las estadísticas de 2022 reflejan el lugar importante que la diáspora ocupa en nuestra agenda de la Unión Africana. Y la importancia de la diáspora se ve reflejada en el acto constitutivo de la Unión Africana que, y cito, invita e insta a toda la participación de la diáspora africana como parte importante de nuestro continente en la creación de la diáspora. De hecho, eso sería nuestra sexta región en África, en la Unión Africana, son cinco regiones. La diáspora sería la sexta. La definición de la diáspora busca la estructuración y la sistematización y para crear e institucionalizar esta colaboración efectiva con la diáspora africana. Seguro que sabrán que la Unión Africana celebró su primera cumbre de diáspora africana en Johannesburgo en mayo del 2012, donde los jefes de Estado y de Gobierno, entre otras asociaciones de la diáspora, acordaron la implementación de cinco proyectos de legado de diáspora, además de la declaración de la cumbre. Es decir, hace diez años la Unión Africana tomó la iniciativa y marcó el precedente de organizar la primera cumbre. Los esfuerzos de la Unión Africana no quedaron ahí, en esa cumbre, hace diez años, sino que el 2 y el 3 de febrero del 2022 se celebró la sesión del Consejo General de la Unión Africana, donde se estableció un marco para la diáspora y para la cooperación financiera, como un marco de uno de estos proyectos de legado de los que les hablaba. Y esto llegó después de una discusión de los ministros de Finanzas y, por supuesto, para que sea operativo en los distintos subcomités de los representantes. La idea es verlo como una institución financiera independiente que opera como una empresa social y que trabaja con otras agencias de desarrollo financiero. Me alegra destacar la contribución de la Unión Africana en los procesos de participación para identificar prácticas específicas del continente, detectar las brechas y también en un trabajo colectivo en este marco, en recomendaciones. Y permítanme que destaque cinco prioridades para la Comisión de la Unión Africana para este año. La primera, capacitación para los miembros de la Unión Europea, seguir avanzando políticas y marcos de trabajo. ¿Por qué? Pues porque aunque hay un momento continental, nacional y regional de la diáspora, hay varios desafíos estructurales en cuanto a la capacidad y los marcos políticos que pueden generar un impacto de desarrollo en la diáspora. La prioridad número dos es superar las brechas de información. En cuanto a las iniciativas de participación de la diáspora, lo que nosotros consideramos las comisiones económicas regionales y también a nivel europeo, hablamos del nivel nacional, regional, subregional y continental. Con la idea de armonizar la diáspora a nivel nacional, también a nivel continental y regional. La prioridad número tres para la comisión es llevar a cabo estudios de viabilidad de la cooperación financiera de la diáspora francesa, planificación de inversiones, criterios económicos y aplicación de los fondos. La cuarta prioridad es dar apoyo a las iniciativas del decenio sobre la diáspora del 2021 al 2031. Y la última, aunque no por ello menos importante, celebrar con acciones el aniversario, el décimo aniversario de la cumbre de la diáspora africana. Señor presidente, excelencias, foros como el que nos ocupa en estas jornadas, la cumbre global de la diáspora, son palancas para crear, fortalecer e interactuar con las redes de diáspora que mejoran, por supuesto, la agenda de desarrollo con un mayor vínculo, unos vínculos más fuertes para la agenda de desarrollo económico y social. Y lo hacemos en colaboración y por eso estos foros mundiales son importantes. Son unas plataformas para poder intercambiar posiciones. Desde la comisión nos comprometemos a contribuir a la cumbre y después al foro de examen de la migración internacional del Pacto Mundial sobre Migración que está previsto para mayo de este año. Estamos aquí como colaboradores y estamos aquí para seguir compartiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos encanta escuchar que su diáspora es la sexta región del continente. Y ahora tenemos otra intervención virtual del ministro de Asuntos Exteriores de la República. Excelencias, distinguidos participantes, damas y caballeros. Es un honor y un privilegio participar hoy en esta cumbre global de la diáspora. Me gustaría aprovechar para dar las gracias al gobierno de Irlanda por patrocinarlo, por organizarlo en un momento muy oportuno, dado que se está preparando el primer foro de examen de la migración internacional que se celebrará el mes que viene. Dado que Egipto es país de origen, tránsito y destino para migración, ha adoptado el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, el GCM. Hemos trabajado para implementar los objetivos de este Pacto Mundial como el XIX, que insta a crear condiciones para que los migrantes y las diásporas contribuyan plenamente al desarrollo sostenible de todos los países. De hecho, Egipto es un país de origen de unos 10 millones de expatriados y es uno de los mayores receptores de remesas de todo el mundo. El año pasado recibió 30.000 millones de dólares norteamericanos. El papel de los esfuerzos de desarrollo de Egipto no es solo en términos de remesas, sino se amplía todavía a los objetivos de desarrollo sostenible. Dicho esto, quiero mencionar dos iniciativas que estamos implementando en este sentido. La primera es una iniciativa que se lanzó el año pasado para dar apoyo a los esfuerzos en las áreas rurales de Egipto en el marco de trabajo de un proyecto nacional que también se conoce como de vida decente. Es una iniciativa forzada por su excedencial presidente de la Comisión de Egipto. Y esta iniciativa quiere mejorar los indicadores de salud demográficos económicos, empoderando a las zonas rurales para contribuir a un desarrollo sostenible y sostenido con las contribuciones de los egipcios que viven fuera del país. Vale la pena mencionar que esta iniciativa se está implementando, sobre todo en las regiones de Egipto, que son fuente de migración ilegal. La segunda migración, perdón, el segundo proyecto es una iniciativa de conferencias sobre distintos sectores con expertos egipcios que viven en el extranjero. El enfoque es animar a los expatriados egipcios, perdón, a compartir sus experiencias, a contribuir en el desarrollo de la industria del país. Estos son solo dos ejemplos de iniciativas, pero hay muchísimas más. El tiempo no me permite, por supuesto, mencionarlas todas. Los esfuerzos de Egipto para evacuar a civiles nacionales de cualquier parte del mundo, como por ejemplo hemos expatriado a más de 3.000 egipcios de Ucrania y de países vecinos y con la pandemia del COVID en 2020 pudimos repatriar a más de 77.000 egipcios. Regresarán a modo de ejemplo de lo que el gobierno egipcio está preparado o está haciendo ahora mismo. Y seguiremos, por supuesto, apoyando el Objetivo 19 con todas las iniciativas y todos los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno para los egipcios de la diáspora y los egipcios del exterior. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Y ahora Bangladesh, el ministro de Empleo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Su excelencia, señor Brody, señor Antonio Vitorino, director general de la OIM, delegaciones. Es un placer estar aquí en Irlanda, una nación de colores, de sentido y de una nutrida diáspora que probablemente es más que la población del país. Un país que, por supuesto, nos apoyó en la guerra de independencia del siglo XIX. Esto nos da información adicional de, ¿cómo decirlo?, de la interconexión de pensamientos mientras estamos aquí compartiendo esta cumbre. Celebramos 15 años y más de nuestra relación diplomática, como les hablaba de la guerra del 71, de liberación, yo mismo, en nombre de Bangladesh, mi primer ministro. Y hablando de la diáspora, decirles que 10 millones de bangladeshis forman la diáspora y la migración, algunos en Irlanda, por supuesto. Con ello, quiero dar las gracias a la organización de esta cumbre dedicada al objetivo XIX del Pacto Mundial. Bangladesh ha sido o es un país campeón del Pacto Mundial, cuyo primer ministro ha dedicado o ha recibido más de un millón de migrantes y hay grupos de diáspora en todo el mundo. El Pacto Mundial de Migración y Refugiados, Bangladesh, también ha celebrado una reunión en Dakar y ha sido pionero del concepto del Pacto Mundial. Bangladesh es probablemente uno de los muy pocos países que tiene un ministerio específico dedicado a la migración y a la diáspora. Como iremos hablando de distintos temas, esta cumbre básicamente se dedica a la diáspora. Pero yo diría que la migración y la diáspora comparten muchísimos asuntos y no creo que debiéramos pensar de una sin la otra. Creo que deberíamos aunar migración y diáspora. Y ahí es donde surgen los problemas. Habrá debates, habrá discusiones... Bangladesh políticamente está plenamente comprometida a dar prioridad a un enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad en la implementación del artículo 19 del Pacto Mundial. Como país campeón, ya hemos redactado nuestro plan de acción nacional para la implementación de los 23 objetivos del Pacto Mundial, incluido el 19. En el ranking mundial con más de 10 millones de personas en diáspora y sexto como receptor de mesas, para nosotros es una prioridad reconocer la contribución sostenida de la diáspora en nuestro desarrollo y crecimiento nacional. Cabe destacar que en los últimos años nuestro crecimiento del PIB ha sido de más del 7% y mucha de esta inercia viene generada por las remesas. El año pasado, 2021, fue casi 25 millones de dólares norteamericanos de remesas, no todas procedentes de la diáspora, mucha viene de trabajadores migrantes. Y ahí es donde digo que deberíamos mantener ambas realidades juntas y podríamos tener un programa todavía mejor. Excelencias, Bangladesh es una de las economías asiáticas de mayor crecimiento e incluso después del COVID. Las cosas no nos van del todo mal. Muchos de los trabajadores migrantes han regresado al país. Nos hemos dedicado a la reintegración, a ayudarles, a apoyarles para que puedan volver a salir si así lo desean. En el último año, muchos de ellos ya han regresado a sus lugares de trabajo. Pero ha habido una caída en las remesas, por supuesto, es la consecuencia. De todos modos, el número de trabajadores migrantes volverán a enviar dinero en breve. Verán que estoy hablando sobre todo de los trabajadores migrantes, porque a mi modo de ver, cualquier nacional de Bangladesh que está afuera, tanto si es migrante como de la diáspora, se tiene que tratar igual. Cuando pensamos en las cuestiones o en cómo implicarles, hemos adoptado lo que llamamos el PIA y es básicamente un sistema de filantropía, inversiones y conocimiento, emprendimiento. La diáspora ha sido muy activa e interactiva con este programa PIA. Ahora están regresando. Hay que recordar algo, y es que cuando hablamos de diáspora, la primera generación, por lo general, se fue a otro país. Es la segunda generación y la tercera generación la que debemos considerar que pueda arraigarse, por ejemplo, Kunta Quinte, regresar a las raíces. Y ahí es en lo que estamos trabajando ahora mismo. El gobierno ha llevado a cabo muchas acciones para que la diáspora pueda regresar al país de origen. Hasta el momento hemos tenido mucho éxito y este éxito se ha visto con los resultados o con la respuesta que estamos obteniendo de la diáspora. Mi ministerio se dedica a estar en primera línea de la gestión de todos los problemas relacionados con la diáspora y estoy convencido de que muchos otros gobiernos pensarán en el mismo sentido. Si hay una gran diáspora, se debe considerar tener un ministerio específico porque facilita mucho las cosas. Señor ministro, los incentivos para atraer inversiones, los incentivos para volver a las raíces que tienen que materializar. Y el gobierno ha hecho muchas propuestas de incentivos, sobre todo para inversiones seguras, porque eso es lo que ocurre a gran parte de la diáspora cuando invierte en el país de origen, es que muchas veces se pierden las inversiones y hay que garantizarlas. Así que cuando hablemos en el foro de mayo en Nueva York, pondremos sobre la mesa una propuesta concreta al respecto y mientras tanto creo que deberían ya empezar a hacerse cosas para que el bienestar de la diáspora, el bienestar de los migrantes laborales, tenga la importancia que debe tener. También nos comprometemos a crear un hub mundial de la diáspora y un nuevo partenariado que incluiría la voz de la diáspora, algo que nos parece muy importante y a ese fin nos parece muy importante trabajar con la OIM, el gobierno irlandés y todos los países que están involucrados en esta iniciativa. Tengo que recomendar la iniciativa de Irlanda y la OIM justo antes del foro. Me parece que fue una decisión muy puntual y muy correcta lo de realizar esta cumbre justo antes del FEMI, porque el siguiente paso es el FEMI, donde se tomará decisiones fuertes y duras y significativas y espero que podamos realmente ir sugeriendo buenas ideas para ir juntándonos todos bajo un solo paraguas, por así decirlo, y que podamos realmente llegar a cumplir los objetivos del Pacto Mundial sobre la Migración del 2023. Y gracias nuevamente a todos. Gracias, ministro, por la hospitalidad tan buenísima que estamos experimentando hasta ahora. Muchísimas gracias, ministro Amad. Y nosotros aquí en Irlanda estamos obviamente muy, muy agradecidos de su intervención. Esto concluye en la introducción inicial de los estados líderes. Vamos a concluir esta sesión con los copresidentes. Senegal, su excelencia Muchazar, ministro del Estado, que se encarga de los senegaleses fuera del país. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Estimados ministros encargados de la migración internacional. El señor director general de la OIM, distinguidos señoras y señores, ministros de asuntos exteriores y jefes de delegaciones, señoras y señoras y señores de representaciones, de organizaciones de la diáspora, señoras y señores que observan, observando todos estos protocolos. La gobernanza internacional de la migración es uno de los retos más grandes de nuestras sociedades contemporáneas y es de nuestra responsabilidad colectiva. Gobiernos, organizaciones no gobernamentales, estatales, los medios de comunicación, el sector privado. Todo el mundo tiene su papel que es empañar. Y ese es el objetivo de el objetivo 19 del pacto mundial que tiene como objetivo permitir las condiciones para los migrantes pertenecientes de la diáspora puedan contribuir a la prosperidad de avanzar sus perspectivas de vida. Y como yo soy la persona que se encarga de la diáspora de mi país, es muy pertinente que quisiese presentarles nuestra experiencia y en nombre del presidente de nuestro país y de la asociación africana de haber querido asociar nuestro país a esta cumbre tan importante de habernos invitado. Entonces, hay que recordar que nuestro país que está co-presidiendo el foro Panamericano sobre la migración y co-presidente del Fondo de la Migración y el Desarrollo quiere que estos temas se deliberen sobre seis ejes que hemos podido deliberar durante seis meses. Entonces, nosotros quisiésemos que el foro sobre la migración y el desarrollo refortalezca estas discusiones entre el sur y el norte del mundo. Y es por eso que hemos querido comentar que prosperamos mucho de remesas y transferencias de fondo. A pesar de la COVID, son tres mil millones, trescientos sesenta millones, que es decir, un 6,10 por ciento de nuestro producto interior bruto. Y esto es una realidad que básicamente nos lleva a ir abogando para la reducción de costes de las transferencias que realizan los migrantes de los países de destino a origen. Señoras y señores, permíteme que comparta con ustedes algunas acciones que permiten a Senegal a trabajar sobre el objetivo número 19 del Pacto Mundial. Nosotros acabamos de constituir la diáspora como otra región de nuestro país con sus delegados pertinentes. Y es por eso que en el Consejo Ecosoc de Asuntos Sociales y Económicos de nuestro país, hemos tratado de adelantar las iniciativas del presidente Macasal para poder trabajar sobre las competencias de la diáspora en los sectores estratégicos de energía, gas e infraestructura ferroviaria, etcétera, para poder de esta manera aprovechar los insumos económicos que nos hace la diáspora. Y por eso hemos querido saludar la empresarialidad de nuestros compatriotos fuera. Tenemos dos líneas de financiamiento, fondos de senegaleses en el extranjero y fondo mujeres de la diáspora. Han podido financiar muchísimos proyectos en nuestro país y hemos podido refortalecer 105.100 mujeres en nuestro país entre 2013 y 2021. Entonces hemos podido trabajar con la empresarialidad de hombres y de jóvenes y mujeres. Estamos hablando de 5.000 dólares que van destinados a la creación de empresas en nuestros países. Entonces podemos ver que hay una política activa de respaldo de los senegaleses fuera. Y podemos verlo dentro del contexto de la pandemia de COVID-19. Estamos hablando de un sobre de 2.100 dólares para refortalecer la resiliencia de muchos compatriotas que viven en el extranjero. Entonces sabemos que la presidencia de la Unión Africana ha trabajado con ONGs a nivel internacional para crear mecanismos e instrumentos que nos aseguran una migración regular y ordenada. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señor Saad. Y ahora por fin a Francia. Y el señor Christophe León, embajador para la migración, ministro para Europa y para asuntos extranjeros. Muchísimas gracias. Gracias, señor director general, señoras y señores, excelencias, estimados colegas, la intérprete se disculpa, pero hay eco en la línea. Entonces es casi imposible interpretar debido al eco. Francia tiene que recordar la situación de más de 4 millones. Lo siento mucho desde la cabina española. No podemos interpretar por un problema de eco. En cuanto se resuelva el problema técnico, podremos interpretar. La lucha contra la pandemia de crisis. Él juega también un rol social y primordial en materia de desarrollo y a ese tipo de actividad que puede actuar. Depuis un tiempo, la Francia se ha desarrollado a través de su propia historia, pero también se ha desarrollado a través de su propia historia. Él participa rápidamente para hacer de su propia historia. desde 2002, la Francia se presenta a la creación de diferentes organizaciones de solidaridad internacional issues de migración de foreign, que se sustituen activamente de la pandemia. Cette plataforma nacional regroupe, accompagne, structure et renforce les réseaux, générations et les organisations de solidaridad internacional issues de l'immigration sont engagées dans des activités d'intégration en France et de développement dans les autorités. A travers son action de l'immigration international et de développement, la France s'occupe de la rencontre des capacités des organisations internationales. Elle œuvre à faciliter et valoriser les transferts de fonds, à soutenir l'investissement de l'entrepreneuriat des autorats et à promouvoir leur capital. La France s'occupe de la France s'occupe de l'entreprise des actes mondiales. La France s'occupe de la rencontre du pays en Marrakech en 2019, en particular, en 2019. Entonces, estamos trabajando sobre el trabajo de Marrakech de 2018. Entonces podemos ver que obviamente la diáspora y ahí se reconoce como actor principal sobre la migración y el desarrollo para poder crear las condiciones que necesitan para que puedan participar de manera eficaz y útil para el desarrollo de su país de origen y de acojo. Las diásporas tienen unas capacidades financieras valiosas que sí que ponen al servicio del desarrollo humano. Según las estimaciones del Banco Mundial, podemos ver que están funcionando tres veces más del tamaño. Entonces podemos ver que la experiencia de la diáspora está trabajando sobre la creación de vínculos culturales y humanos. Y la diáspora ha podido crear puentes entre territorios y que ha desempeñado desempeñado un papel clave a la hora de trabajar con los canales de movilidad. Y podemos ver que se pueda crear una narrativa equilibrada y racionales y alertar a las personas, sobre todo las más vulnerables, ante el peligro al que se enfrentan a la hora de emprender rutas migraciones peligrosas. Estoy hablando de trata de personas, tráfico de personas, tráfico de órganos, delito, forzoso o contrabando de personas. Entonces hemos de acompañar estas políticas con políticas públicas eficaces y es muy importante que se pueda beneficiar de apoyo legal, logístico y financiero de manera multinivel, multivisión de desarrollo. Y desde esta perspectiva, la sinergia entre diferentes actores, las diásporas y el Estado es fundamental y esperemos que podamos llegar a incrementar el impacto que tenga sobre el desarrollo. Y Francia ha podido crear un enlace constante con la diáspora presente dentro y fuera de sus fronteras. El éxito del proyecto de Conozco, Conozca África, Meet África, apoyando 250 empresarios desde la diáspora, 250 proyectos en el país de origen es ejemplo perfecto de esto, que trabaja sobre la base de un hub digital que ha ayudado a muchísimos participantes. Y desde el 2019 o desde el 2009 hemos estado apoyando el mecanismo senegalés de desarrollo para apoyar acciones de solidaridad para la diáspora, para el beneficio de los que están en el país de origen. Y es un mecanismo de apoyo que ya ha financiado 192 proyectos de infraestructura y sigue apoyando 552 iniciativas financieras. Estamos convencidos de que las diásporas desempeñan un papel importante y que es que contribuyen de manera positiva a las contribuciones de los países de origen. Y es por eso que Francia y Senegal han decidido usar este tema como tema clave de su asociación para ir construyendo desde julio 2022 hasta finales de diciembre 2023. Ya que la presidencia franco senegalés ha elegido el impacto del cambio climático sobre la movilidad humana, también se se plantea de que las diásporas tienen que ser uno de los seis de las seis prioridades. Ya que el pacto mundial es algo liderado por el Estado, sigue siendo abierto a organizaciones de la sociedad civil y representantes de los jóvenes ante otros, sobre todo cuando se trata de los retos sobre las diásporas. Y Francia estará a la medida de abordar los retos de esta reunión. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestros copresidentes, Francia y Senegal y con eso concluimos nuestra ceremonia de apertura. Y entonces ahora estamos conectando con las diásporas y cómo pueden ellas contribuir al desarrollo sostenible? No hubiera podido realmente sobrevivir en Irlanda sin las contribuciones de migrantes que emigraron a toda parte del mundo. Y sabemos que esas asociaciones son claves y las asociaciones en general y vamos a escuchar de parte de las asociaciones de las diásporas en todos los países de sobre cómo ellos pueden contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Y vamos a oír de parte de sus propias organizaciones y asociaciones y asociaciones en el año pasado. Quisiera presentarles a Laura, que es mexicana y que es la presidenta de la red Global Chapter en Irlanda. Y ella es la mejor persona para liderar esta sesión. Laura tiene la palabra. Muchísimas gracias, Debra. Un honor estar aquí participando. Pero yo agradezco a la OIM, el gobierno de Irlanda, por haberme dado esta oportunidad. En que son 100 mil bienvenidos en irlandés. Nosotros estamos conectando con las diásporas como socios de desarrollo y vamos a darle la oportunidad a las asociaciones de los países que participan, que pueden escuchar de parte directamente de tres asociaciones de la diáspora. Con respecto a su visión de cómo se pueden contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible como resultado de consultas organizados por la organización internacional de la diáspora en su propia su primer seminario el año pasado. Vamos a ir de parte de Peter Cuock, que es fundador de la confederación de la diáspora y que ha trabajado con las organizaciones de la sociedad civil para conectar y empoderar a personas de la diáspora a nivel mundial. Y también es presidente de una asociación que conecta a profesionales de China y del Reino Unido y también es miembro del grupo de consejería de independencia de Escocia y de la conexión de Hong Kong, Escocia. Y también ha apoyado entre otras iniciativas a asociaciones de empresariado de China en Escocia y también a iniciativas internacionales basados en Camerún. Y también ha trabajado en la federación de amistades internacionales y para el comité de los deportados en China. Él ha recibido el premio Alumi para excelencia en logro y también el prestigioso Freedom de la ciudad de Glasgow y él se graduó de Imperial College. Va a hablar de las necesidades, aspiraciones, retos y oportunidades para las asociaciones de la diáspora juntados en la semana de la diáspora internacional. El año pasado y el año pasado, Peter, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Puedo ver si la presentación va bien. Entonces, podemos ver lo que está pasando. Excelencias. Distinguidos invitados, señoras y señores. Es un honor muy grande poder presentarles aquí y como dijo Laura, las conexiones de la diáspora global a nivel global nos ayudan mucho a contemplar todos estos temas. Si vamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que esto nos está impactando mucho a nuestras comunidades. Y podemos ver que llevamos dos años celebrando con ustedes una visión que ya se ha explicado. En la intérprete, se disculpa, pero hay problemas de sonido de nuevo. Entonces, estamos tratando de realizarlo. La intérprete se disculpa. Hay un eco tremendo y no se puede interpretar, no se puede brindar la interpretación. Hacia el español. Lo sentimos mucho. Gracias. La intérprete. La intérprete. La intérprete. La intérprete. La intérprete. La intérprete. se desarrolló 17 categorías de las organizaciones de las organizaciones de las organizaciones based in South America y America Slightly Great. So We GDC sculpted a member structure At the very top of our fellow GDC 100 21 And At the same time A regular member GDC system So that we can Continue to recognize Through this contribution At the same time And although we don't But they are So So Obviously They also And They At the The Director Opened Out Last year The Week With the purpose Of Listening And consulting The Their work To Sustainable Development As well as GDC Objective 19 The week The week Continental Days Starting with Asia Africa Europe Central America And South America And Australia Next slide please The Global Was closed With the Owners From WD Director Who Came to Us So The Very Very High And Also One Is Migrant Is To Interactive Achievements Across the world Promoting Power Them Also Demonstration That Even Local Diaspora Voices Can Be Heard Directly By Those At The Global Diaspora Impact That We Have Holistically Done Together Next slide Please We've got 160 Organizations In the very first year Joint As The Global 60 Organizations De la diáspora Que han estado con nosotros Siguiente diapositiva Entonces Después Voy a estar hablando De estos Cinco grupos Podemos Ver De Que estos Cinco grupos Temáticos Sobre Los ODS Se hicieron Cada Día Y Por representantes De alto Nivel De todos los países Involucrados Siguiente Diapositiva Por Entonces Para empezar El primer grupo temático Tenemos Los ODS 1, 2, 3 y 6 O sea Cero pobreza Cero hambre Buena salud Bienestar Y La parte Sanitación Entonces Ahí podemos Hablar De Que desde Asia Nos parece Importante Poder Corresponder Esas capacidades Y establecer Colaboraciones Sobre Agua Potable Y Sanitizar Sanitación Entonces Podemos ver Que Podemos proveer Esa Agua limpia Agua potable Y sanitación Sino también Hablar de la importancia De la gestión De los recursos Hídricos Y eso Ha ayudado A las comunidades Globales A poder Integrar Estas prácticas En su vida cotidiana Más allá De eso Han habido Proyectos Tratos En Europa Para poder Darnos Esos esfuerzos Para tratar De Aprovechar Este suministro A zonas Que depende De la agricultura Para su Supervivencia No Tan No Solo los proyectos Tienen Esa financiación Entonces Teníamos Iniciativas En América Del Sur Para Realizar Crowdfunding Para recaudar Fondos Para poder Aprovechar La lluvia Como en Venezuela Donde había Muy mal Suminis Muy mal Suminisro de agua Y este tipo De iniciativa Ha sido exitosa En Venezuela Y en otros países Y hasta ahora La Hasta Se plantean Exportarlo Entonces Podemos Ver que En América Latina Se ha trabajado Con Proyectos E Iniciativas Que Tienen que ver Con Agua potable Y Cero hambre En Chile Y Hay Una capacidad Limitada Para Y La juventud En África A la hora De conectar Con las partes Interesadas Y esto es clave Recaudación De fondos Para juntar Recursos Que es algo Que se ha hecho En Sudamérica Con la visión Para poder promover La empresarialidad Para reducir la pobreza Y en poder Empoderar A personas Con las herramientas Para poder Tener métodos De sustento Encontrar trabajo Y poder Vivir Y trabajar Y eso ha sido El objetivo De muchas organizaciones De la diáspora En América Central Y en el Caribe Han Enviado A Financiaciones Para Contribuir A Proyectos Pero decían Que los recursos Limitados Incluían A tiempo Finanzas Y recursos Humanos Capacidades Que hiciesen Falta Siguiente Diapositiva Por favor Bien Entonces En cuanto Al grupo Temático Número 2 Estamos hablando De una educación De calidad Sobre Lo de ese número 2 Y también La asociación Del objetivo 17 Las asociaciones De la diáspora Africana Dice que África Está sufriendo De fuga De cerebro Donde Gente altamente Capacita Migran A los países Más desarrollados Para mejor calidad De vida Entonces Tienen que Ver estas iniciativas De educación A nivel mundial Para que puedan Resentir Esa necesidad De volver A los países De origen Para desarrollarlos Las escuelas De idiomas Han sido Bueno Ha habido asistencia Por gran parte De la población Migrantes Y ha mejorado La calidad De vida Cuando hacen Sus actividades cotidianas En América del Norte Central Caribe Expresan La necesidad De tener Más recursos Canalizados Para mejorar Para mejorar La educación Como una herramienta Importante Los objetivos En Oceania Que pueden Aprovechar el uso De la tecnología Para educación Y para formar A los migrantes Para empleo Donde Había barreras De idioma Y laborales Eso puede Permitir una mejor Integración En el país Destino Siguiente diapositiva Aquí Vemos El grupo temático 3 Que destaca Los objetivos 5, 10, 10, 17 Igualdad de género Reducir la desigualdad Paz Justicia Y autoría Jurídica Muchas organizaciones Ofrecen Ayuda A las víctimas De trata Trabajo Forzado Y esclavaje Con cooperación Con los gobiernos Del país Acogida También destaca La necesidad De una campaña De concienciación De que los trabajadores Migrantes Necesitan una orientación Y apoyo Para evitar caer En Tratos Infrahumanos En Europa Las organizaciones Mencionan Que Han dado apoyo A la integración En los países De destino Con Traducciones Para eliminar Los obstáculos También Concursos Para Productores Por ejemplo De la diosa En Europa La igualdad De género Sigue siendo también Un problema En las posiciones De liderazgo En América del Norte Central Y en el Caribe Reflejado Debería haber formación Adecuada Para la próxima generación Para la próxima generación Cada vez hay mejores prácticas Para promover La emprendeduría Como una manera Para reducir Pobreza En las mujeres En las mujeres Empoderándolas Para encontrar Y para superar Las problemas Migratorios Y Las barreras De En el Caribe En el Caribe En el Caribe En Oceanía Hay que hacer un trabajo de sensibilización para eliminar la narrativa que hay sobre la diáspora De hecho se hacen referencias a un movimiento en Portugal que ha demostrado la contribución de la diáspora no solo en aspectos fiscales sino también sociales y de seguridad Y también la contribución a modo industrial La xenofobia cuando hay grupos étnicos minoritarios a los que se acusó de un brote de coronavirus en todo el mundo, de una alerta de un número importante de organizaciones de la diáspora En esta diapositiva hablamos del grupo temático 4, 8, 9, 11 y 17 son los objetivos Crecimiento económico, innovación, industria, infraestructuras, el 11 de ciudades sostenibles y comunidades sostenibles Los países de destino no siempre abren la puerta a la diáspora En Oceanía, por ejemplo, se ve que la mentalidad debe cambiar para que la diáspora pueda crear opciones y que sea un entorno propicio para ella misma Por ejemplo, el ministro reconocía que durante la pandemia se quería dar un apoyo institucional a los migrantes laborales Los países de acogida muchas veces no reconocen las cualificaciones académicas ni la experiencia obtenida en los países de origen Y eso se podría mirar Es común Que migrantes muy calificados no tienen otra opción que recurrir a empleo mal pagado en el país de destino por esta falta de reconocimiento de las cualificaciones También han contribuido a la economía del país de origen Han hecho inversiones y remesas para crear empleo, por ejemplo En África también se menciona una historia de éxito de un grupo de diáspora de mujeres Se solicita unas mejores políticas nacionales que atraigan la voluntad de las diásporas de regresar o de aportar de vuelta a los países Entonces, hasta el momento las políticas no son potenciadoras de ello Y también en el capital de Central y Caribe Vemos problemas de empleo Incluso en algunos de los principales grupos de diáspora En Sudamérica se considera que la brecha de conocimiento hace que los migrantes todavía necesiten más ayuda En Europa depende mucho de la situación del país Las organizaciones de diáspora creen que el hecho de que las diásporas devuelvan parte de su riqueza a los países de origen También ha dado lugar a la creación de empleo, es una práctica común para la comunidad asiática Esfuerzos sinérgicos con otros actores para mejorar en infraestructuras, en innovaciones, también en políticas Capital humano, capital social, financiar, también con soluciones en tiempo real Pero se han visto muy afectados por la pandemia del COVID Sobre todo los trabajadores no formados Siguiente diapositiva Cinco es el último Estamos centrado en el 7, 12, 13, 14 y 15 como objetivos Energía rentable, asequible, limpia, consumo responsable, cambio climático y demás En Sudamérica se sugiere la necesidad de combinar los objetivos de los países y los de las emisiones limpias Por ejemplo, los nicanos en Chile importan el conocimiento del uso de paneles solares radiados en China Si ha habido consenso, revertir con esos conocimientos puede mejorar las circunstancias La necesidad de un impacto de las inversiones en este lado requiere que las organizaciones de Latinoamérica sean activistas del cambio climático Y que faciliten información en sus comunidades Algo que también cuenta con el apoyo de Europa Donde el cambio climático es uno de los retos fundamentales De los que la diáspora puede jugar un papel importante Las organizaciones de diáspora también mencionan que ha habido contribuciones Ya que muchas veces son los primeros en responder a los desafíos naturales Su trabajo debería cuantificarse y reconocerse Siguiente diapositiva Resumiendo, todos los de la diáspora muy afectados por la pandemia El año pasado La OIM ha desarrollado un marco global de asistencia humanitaria En este marco hemos podido aplicar En estos momentos tan difíciles Un hub del foro humanitario Para una respuesta rápida Después los colegas de la diáspora de Ucrania Hablarán más de defecto Pero a nivel global Hemos visto cómo podemos ayudar a la diáspora ucraniana ¿Peter? Lamento interrumpirte Es que nos estamos quedando sin tiempo ¿Podrías pasar, por favor, a tus conclusiones? Sí Maravilloso Concluyendo Muchas gracias Brevemente Aquí son las recomendaciones y conclusiones Nos estamos alejando de la participación tradicional de la diáspora Y empezamos a utilizar la tecnología También cuantificamos y reconocemos el esfuerzo de las organizaciones de diáspora Pero necesitamos apoyo Contribuir al desarrollo de políticas A las consultas Afectado a las organizaciones de la diáspora Y apoyar los esfuerzos mundiales en las comunidades de diáspora En lo que estamos trabajando en estrecha colaboración con la OIM Para una capacitación más transparente es algo que esperamos poder implementar Y por último promover transparencia a la hora de responder y de dar más recursos a las necesidades de la diáspora Muchísimas gracias Muchísimas gracias En los próximos años esperamos trabajar con ustedes a nivel global En el aniversario de la OIM Les deseamos que lo pasen muy bien y otros tantos años de éxitos Gracias 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 Peter Gracias Peter El siguiente ponente Mirana Rajoharisson Es directora ejecutiva dentro de la organización en julio del 19 Doble máster en economía y gestión de desarrollo Ha trabajado en distintas partes del ciclo de proyectos en países asiáticos También ha trabajado en la Comisión Europea en el Banco Mundial En proyectos de estas instituciones Y en Sahel En Sahel Trabajó con migrantes climáticos Mirana es de Madagascar Donde ha trabajado como asesora económica con la oficina del presidente Va a compartir sus reflexiones del trabajo, de los desafíos y de las oportunidades Para apoyo en la futura agenda de la cumbre global de la diáspora Adelante Gracias Muchas gracias Excelencias Damas y caballeros Muchas gracias por la oportunidad de presentar la plataforma de desarrollo Una plataforma para organizaciones de diáspora Nuestra misión es amplificar la influencia y el impacto en Europa y en África Nuestros servicios son relevantes para todas las organizaciones de diáspora de Europa También de políticas, de capacitación, financiación y de networking Además, tenemos herramientas de diálogo La primera Es una que permite a las partes de la diáspora comunicar En segundo lugar La segunda herramienta es para las preocupaciones de la juventud El primer atributo El primer atributo de las organizaciones de la diáspora es la heterogeneidad Esto hace que sea difícil colmar sus necesidades Las organizaciones de diáspora Las organizaciones pueden ser diversas e incluso opuestas No obstante, la mayoría tienen más o menos una similitud de tamaño Constituyen la primera categoría de organizaciones Están bastante especializadas por esta razón Organizan eventos sociales No siempre tienen las competencias ni el acceso a información relevante Nuestro principal desafío es profesionalizarlas para que sean más sostenibles Sobre todo para invertir en recursos humanos y en capacitación Es un requisito previo para esta primera categoría Para pasar de la primera a la segunda La segunda categoría de organizaciones de diáspora Son las medianas Tienen un modelo de negocio más o menos sostenible Un personal estable Y se benefician de capital de los diez años de experiencia Tienen también capacidad interna Muchas veces les faltan estos recursos humanos Necesitan oportunidades para hacer networking Y esto les permitirá aprender los unos y los otros Y también crear consorcios Donde puedan compartir conocimientos y dar respuesta a las dificultades Además de crear oportunidades de networking Facilitamos la conexión con agencias de desarrollo Sobre todo sobre el terreno Nuestro principal desafío es poder encontrar financiación para proyectos concretos La diáspora en Alemania, por ejemplo, puede beneficiarse de fondos específicos Pero la plataforma es necesaria para dar apoyo a las organizaciones del país Que no tienen un vínculo histórico La predicibilidad de la financiación para tener unos objetivos a largo plazo Y esa cae en la tercera categoría En la tercera categoría Recoge las organizaciones de diáspora Con décadas de experiencia El personal permanente son más de cinco personas Pueden tener una oficina de representación en Europa y en África Tienen un modelo de negocio Y reconocen el conocimiento Pueden aunarse con ONGs internacionales Para llevar a cabo proyectos en África La principal expectativa es organizar conjuntamente eventos Activismo Y también ayuda de alcance de divulgación También pueden tener acceso a actividades de financiación más reducida Estas tres categorías Comparten la misma motivación La eficiencia y la agilidad El coste de transacción es bajo Y conectan directamente lo transnacional a la local Los recursos se ven garantizados con las alianzas También con la sociedad civil Que garantiza un enfoque de abajo arriba Pueden intervenir en áreas frágiles Donde muchas veces es de difícil acceso Excelencias, honorables invitados, damas y caballeros Las organizaciones de la diáspora son el motor para conseguir Los objetivos de desarrollo sostenible Y también el objetivo 2 del Pacto Mundial de Migración Y puede ser el acelerador de los objetivos de desarrollo sostenible Para minimizar los motores de la migración En el estudio se han identificado las características clave De la participación, de la capacitación, financiación Y un entorno propicio en Europa y en África Países tienen buenas prácticas en sus administraciones Y reconocen que las organizaciones de la diáspora Son actores de desarrollo Integrarlos en sus programas de cooperación internacional En mecanismos consultivos También con fondos específicos adaptados a sus necesidades y características A nivel nacional También en la plataforma Y en colaboración con otras organizaciones Estas son algunas de las acciones que se enumeran en el objetivo 19 del Pacto Mundial de Migración Al que nos hemos dedicado La diáspora recibe menos del 0.1% de ayudas Las organizaciones de diáspora están haciendo su trabajo Y nosotros tenemos que hacer el nuestro Crear las condiciones para que puedan contribuir plenamente a los objetivos de desarrollo sostenible Senadores Senadores Honorables invitados, damas y caballeros Muchas gracias por su atención. Espero crear conjuntamente una visión compartida del sector de la diáspora juntos. Laura, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Mirana. El tercer ponente es el señor Estefan Romanif. Perdón. El tercer ponente es Estefan Romanif, es director ejecutivo de Community Language en Australia, es presidente de la Comisión Multicultural de Victoria. Tiene formación de profesor y antes de ocupar esta posición, trabajó en escuelas y también trabajó en el Comité Gubernamental de Victoria, en el Departamento de Educación, también en el Congreso Mundial, la Federación de Organizaciones de la Ucrania. Presidente también del Congreso Mundial de Ucrania, del Comité Internacional de Reconocimiento de Holomor como genocidio y presidente del Congreso Mundial de Ucrania de Asuntos Religiosos. Ahora mismo es presidente de varios comités y organizaciones con otras comunidades australianas e ucranianas. En 2001 recibió el orden de la medalla australiana por su contribución a la educación. En 2003 recibió la medalla centenaria por los servicios a la comunidad. Ha recibido tres niveles de órdenes, medallas de presidente de Ucrania por sus servicios al país, también la medalla por relaciones internacionales. Estefan, tienes la palabra. Muchas gracias. En nombre del Congreso Mundial Ucraniano, gracias por haberme dado la oportunidad. Gracias. 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 Llamamos a la acción en nuestras comunidades. Siguiente diapositiva. En cuanto al apoyo a Ucrania, más allá de este esfuerzo contra la guerra, tenemos memorándum de entendimiento con varios ministros. Es decir, trabajamos en colaboración con la diáspora, con Ucrania, en el desarrollo de Ucrania, en el desarrollo de Ucrania. Hemos hecho misiones de control de elecciones durante años, una campaña para obtener legislación al respecto. Hemos desarrollado programas de desarrollo económico. Estamos trabajando en la integración y también con la identidad nacional ucraniana. Todo esto es responsabilidad del UWC. Tenemos alianzas muy potentes que hemos creado internacionalmente y, de nuevo, esto se remonta a ser diáspora, como alguien decía antes. Es la primera generación, pero tenemos varias personas de segunda y tercera generación que han regresado a Ucrania en los últimos 20 años y que tienen un papel activo en distintas posiciones, como por ejemplo, recientemente el ministro de Ucrania. El ministro de Salud es un americano que ha recibido la nacionalidad ucraniana. Siguiente diapositiva. Nuestra campaña es fortalecer nuestras comunidades de la cuna a la tumba, es decir, la diáspora quiere mantener la identidad, no asimilarse, sino integrarse, crear comunidades fuertes, comunidades activas en los países de residenciales de residencia. Siguiente. Tenemos también una colaboración muy fuerte con las iglesias en Ucrania. Tienen un papel muy importante. Participamos en reforzar el papel de las iglesias. Trabajamos con la iglesia católica, también a nivel comunitario para ayudar con estas organizaciones y también con organizaciones como Caritas. Siguiente. Como diáspora, también vemos la importancia de la memoria de una historia verdadera. Por eso tenemos un comité. Trabajamos mucho. Conocidio contra las naciones en Ucrania, también el reconocimiento mundial. Tenemos una red, como alguien decía antes, no. Muchas veces estamos hablando del pasado, pero los niños, los nietos, queremos que entiendan el impacto de toda la situación del pasado. Estefan, te queda un minuto. Sí, la revolución de la dignidad y el reconocimiento de las deportaciones. Mi última diapositiva es nuestra visión de futuro. El activismo internacional. Colaboramos activamente con programas de juventud. Desarrollo de la comunidad para nosotros es muy importante. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Estefan, ya hemos oído de parte de tres organizaciones y líderes muy importantes de la diáspora sobre las mejores prácticas y el liderazgo y entendemos que estas plataformas son instrumentales instrumentales para llegar a los objetivos principales del Pacto Mundial. Y las recomendaciones y las recomendaciones y buenas prácticas de los presentadores nos demuestran que sí que hace falta una incidencia internacional. Otro programa programa para los jóvenes de desarrollo de la comunidad, el uso de tecnología para mejor relación con la diáspora y más oportunidades para contribuir a la redacción de política. Y las y las y las y las demás iniciativas como a un miembro de la diáspora, yo misma con más de 25 años en Irlanda, espero con muchísima anticipación ver lo que saldrá de esta cumbre y de las relaciones con los nuestros países de origen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Laura, realmente una sesión emocionante y quién es mejor que esas asociaciones de la diáspora para informarnos sobre las mejores prácticas. Ahora vamos a pasar a un resumen de las discusiones técnicas que tuvieron lugar el viernes. Luego vamos a presentar el documento de resultado que se llamará la declaración de Dubí y que va a orientar nuestra y nuestra interacción futura sobre el tema y será un resumen de los insumos de todos. Y por adelantado de esta sesión. Entonces, muchísimas gracias por su presentación. Gracias. 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 Gracias.